Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. A este es su canal, Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like. De igual forma, te pido de encarecidamente nos apoyes con esa suscripción para ir siendo más en esta gran familia. Señores, el día de hoy, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, el Presidente de la República, pues ahora sí que se troleó a todos estos medios de comunicación, como sabemos. Algunos que utilizan su facultad para poder crear notas amarillistas y, pues, como ya es costumbre a estos opositores, aprovechándose también de los temas para poder golpetear al gobierno federal. De hecho, hay que comentar algo. El Presidente de la República hace dos años, en el 2018, había hecho algo similar. Tenía algunas semanas en donde había, pues, obviamente utilizado el Día de los Santos Inocentes para poder, ahora sí que hacer esta dulce palomita. Sin embargo, muchas de las personas, pues, no las creímos al principio. De hecho, no voy a mentir, cuando estaba viendo La Mañanera y estaba escuchando de repente, así como que dije, ah, caray, ¿qué pasó? Y, pues, me la creí por un momento hasta que me di cuenta que estábamos 28 de diciembre. Ante todo ello, también, pues, la gente, por eso es que estaba poniendo aquí el chat en vivo, pues, cuando lo estaba diciendo el Presidente de la República, también se preocupó, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Acaso ya nos, ahora sí que nos ganó la oposición? Pues, no, señores. Ahora sí, el Presidente otra vez se los troleó. Algunos creyeron, y algunos que hasta ya se sintieron, este, ¿cómo decirlo? ofendidos por esta bromita del Día de los Santos Inocentes. Vean ustedes cómo se dio a conocer. Muy buenos días. Aquí les dejo el chat abierto para que se vea. Pues es 28 de diciembre. Hoy lunes, iniciamos la semana. Vamos a proceder, como todos los lunes, informando sobre quién es quién en el precio de los combustibles. También se van a pasar los videos sobre el avance de las obras. Antes de darle la palabra a Ricardo, este, informar de que ya no vamos a tener estos encuentros, estos diálogos circulares, estas mañaneras, porque hay más... Vean esto, escuchen esto. ...avance en la información. La mayoría de los medios de información en el país están cumpliendo con su responsabilidad de manera profesional. Hay noticias ciertas, veraces. Hay objetividad en los medios. De modo que ya no hace falta el que estemos todas las mañanas aquí, informando. Vamos nada más a tener una conferencia de prensa semanal. Va a ser los miércoles a las 12 del día. Todos los miércoles. Vamos a informar. Y Jesús Ramírez, vocero del gobierno va a estar dando a conocer boletines como era antes para que ustedes puedan reproducir lo que se exprese en esos boletines. Entonces esta va a ser la última presentación del Ricardo porque el lunes próximo ya no va a haber mañana. Pero sí me puedes acompañar los miércoles una vez a la semana a las 12. Hasta llore. Entonces adelante, Ricardo. Buenos días, señor presidente. Vamos a extrañar mañaneras de los lunes y tenemos quienes quieren los precios de los combustibles para la gasolina regular. Hasta nuestro compañero de México informa, vean ustedes, nos cayó en la en esta broma del día de los santos inocentes. Algunos pues sí se la creyeron diciendo no, hasta iba a llorar, vean. No estoy de acuerdo. Así es como algunos pues estaban tomando esta noticia que estaba dando el presidente de la república. Sin embargo, pues también como ya es costumbre las redes sociales pues haciendo pues alusión de esta noticia en el que comentaban día de los santos inocentes, el presidente López Obrador comentó que habrá una conferencia de prensa semanal que será los miércoles al mediodía. Y pues obviamente ya sabían que se trataba AMLO bromea con el fin de las mañaneras por ser día de los santos inocentes. El excélsior del presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a este 28 de diciembre con las bromas del día de los santos inocentes y anunció el fin de las conferencias matutinas. Así es como habían lanzado pues ya después obviamente de pasado esto pues ya reaccionaron que se trataba de una broma el presidente López Obrador bromeó con ser día que sus opositores creen ambientes de descontento hacia su gobierno. Pues sí, si podemos leer entre líneas el presidente pues obviamente está bromeando diciendo que ya cambiaron los medios de comunicación que ya son más objetivos pues sabemos que desafortunadamente eso no es cierto siguen creando noticias amarillistas creando descontento entre la población y el gobierno federal lo cual no debe de ser. Hay otros que comentan ojalá fuese una broma del día de inocentes pero no ha partido un grande eso sí ahorita vamos a a mencionar sobre el tema desafortunadamente de igual forma pues la conferencia mañanera el día de hoy pues se suspendió de manera inhabitual al ser o mejor dicho al enterarse el presidente de la república sobre el deceso de Armando Manzanero una noticia fuerte y esto pues igual forma le pegó al presidente el cual pues comentó con sutileza que ya no quería seguir con la conferencia ahorita se los voy a presentar eso pues quisiéramos muchos que también fuera parte de una broma pero señores no sucedió el día de hoy y pues yo creo que es algo que a muchos en lo particular les debe de pegar este compositor nos abandonó el día de hoy pero pues así son las cosas señores día de los inocentes los de la oposición brincaban por esta noticia si así es algunos felices por esta noticia que estaba dando el presidente de la república en donde se iban a acabar las mañaneras y le iba a dar todo el espacio a los medios de comunicación que están haciendo una labor objetiva así es como se las aplicó el presidente pero como les decía y ahí van a salir otros que como ya sabemos siempre indignados cuando se hace este tipo de ahora sí que de bromas se las toma muy personal la misma Rocío Nale había expresado que se trataba de una broma vean ustedes así había lanzado en su cuenta Rocío Nale quien cayó como inocente palomita claro que hay habrá mañaneras de nuestro presidente López Obrador es el medio directo de comunicación de un mandatario hacia su pueblo pues sí eso siempre lo ha comentado el presidente de la república y obviamente pues no de de un día para otro iba a dar esta noticia de que se iban a acabar simplemente pues aplicó la del 28 de diciembre y señores hay que tener ahora sí que cuidado con las bromas que nos puedan hacer algunos de nuestros allegados sin embargo pues así se le aplicó el presidente de la república a esta oposición que ya se estaba sobando las manos algunos se las creyeron algunos como les decía indignados vean ustedes como ya es costumbre empiezan a salir estos personajes fue de mal gusto el chiste en la realidad de una conferencia de prensa una vez a la semana sería lo ideal el presidente insulta a la prensa siempre perdón siembra agenda todos los días y personas como usted le aplauden sus ocurrencias hablando de este señor que solamente se dedica digo si es que lo siguen si no no lo hagan que se dedica nada más a estar subiendo tweets que a veces ni siquiera lógica tiene pero así es como se las gasta muy ofendido el señor por esta situación por esta broma porque él es uno de los que se dedican a estar golpeteando yo creo que si no hubiera mañaneras los más afectados serían en cierta forma ellos porque de ahí toman nota o mejor dicho agarran sus argumentos para poder estar pues haciendo sus notas en sus espacios para estar criticando en sus redes sociales imagínense nada más hasta ellos saldrían afectados si dejase de haber mañaneras porque de ahí es donde ellos ahora sí que sacan como les había comentado pues la nota del día ante ello y también les había adelantado mis estimados pregoneros desafortunadamente el presidente se había enterado de esta noticia que yo creo que pues fue un golpe duro también para él él lo comenta ahorita se los voy a presentar permítanme está como por aquí vamos a ver este lo están haciendo yo tengo que lamentar mucho porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero es algo muy triste don Armando Manzanero un gran compositor de lo mejor del país además un hombre sensible también en lo social no se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró de que lo habían contratado para amenizar una boda de un político en un país centroamericano un país pobre y el que se casaba era un presidente y todo era lujo y extravagancia en la fiesta y él declaró de que lo habían contratado y tenía que cantar pero que lo estaba haciendo en contra de su voluntad porque consideraba de que era algo humillante para el pueblo que tenía a ese presidente el que se estuviese haciendo esa fiesta ostentosa de tanto lujo que no sabía de que se trataba que pensaba que era una fiesta normal entonces cuando leí esa entrevista percibí como nunca el que Armando Manzanero era un hombre sensible un hombre del pueblo entonces por eso lamento mucho su fallecimiento además un gran compositor también representante de autores y de compositores de México le enviamos a sus familiares a los amigos a los artistas a todos los cantautores nuestro pésame nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa ya se termina nada más vamos a ponerlo si lo tienen pues ahí como podemos pudimos observar pues al presidente de la república vale le pegó esta fuerte noticia y pues no le quedó ahora sí que más que darla por terminada de igual forma para cierta forma guardar respeto y presentó este o mejor dicho despidió esta mañanera presentando una canción de Armando Manzana señores espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdanos con ese like comparte esta información para que cada día podamos ser más en este su nuevo canal pregoneros de la 4T en busca de la información para esta cuarta transformación nos vemos hasta la próxima Gracias y